¿Qué es el London Design Festival? Sir John Sorrell y Ben Evans deciden dar rienda suelta a su pasión y organizan una semana dedicada a su amor por el diseño. Así comienza el London Design Festival, un evento que reúne a los pensadores más brillantes del país, promueve la creatividad local y celebra con gran entusiasmo la importancia del diseño. El escenario perfecto para crear un mundo nuevo que se construye a partir de contrastes y creatividad. London Design Week, para sus creadores, es una plataforma que narra cientos de historias e inspira a las masas a que disfruten de la calidad y diversidad que existe en el panorama contemporáneo. Con 15 años de carrera, el festival recibe alrededor de 400.000 visitantes individuales cada edición, personas de todas partes del mundo que llegan para disfrutar de eventos especiales, tours y talleres liderados por el Global Design Forum, un evento multifacético, tanto entretenido como educativo, que llega a la capital inglesa en una apuesta por la inclusión estética e ideológica. El amor por el diseño está vivo, y Londres lo sabe. Es una oda al arte emergente que nace entre las grietas que deja el arte convencional.